¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech. Continuamos con Need for Speed Brothers. Nos quedamos y vamos a seguir haciendo más misiones. Antes de todo quiero aclarar una cosa que entre un gameplay y otro me puse a examinar y si acuerdan que yo les dije que habían tramos muy largos, pero no podía ser que teníamos que caminar todo esto y me di cuenta que podemos marcar y mover la ruta y tener teletransporte. Ok, yo no lo sabía y me puse a investigar. No puede ser tan loco que tengamos que cruzar todo medio ciudad y así que podemos tener este teletransporte que es muy bueno para no hacer ese largo recorrido. Pero bueno, haciendo ese aclaramiento y este puto que hace aquí. A ver, tenemos la siguiente misión que estamos aquí cerquita. Y aquí también le podemos hacer teletransporte. ¡Hagámoslo! Para probar. Así que bueno brothers, vamos a ver qué ondas ya que descubrimos el teletransporte que nos va a llevar hasta la quinta caca y llegar hasta la siguiente misión. Y ya vamos a estar aquí y solo le tenemos que dar inicial. Así que bueno, vamos a darle. ¡Venga! A ver qué tal nos va. Mira quién ha venido. Prepárate colega, no tienes nada que hacer. A ver. Vamos a ver. Hay muchos cabrosillos, así que vamos a meterle. Bueno, salimos algo bien librados por el momento. Así que metámosle, metámosle con todo. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, nos perdamos el control. Nos perdamos el control. Casi nos hacemos pedazos. Dos de la gran. Venga, vamos. No desesperemos. Tenemos que mantenernos. Acá falta mucha carrera todavía. Falta mucha carrera. Bien, tomamos la delantera. ¡Tomamos la delantera! A ver cuánto nos dura. ¿No se logro pasar? Nos quieren sobrepasar. 20 de 34. Vamos. Todavía no es el momento. Todavía podemos. Tenemos que aguantar. Ir entre los primeros. ¡No, no, 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 no! Estuvo cerca, estuvo cerca, estuvo cerca, estuvo cerca. Pasamos. Curva peligrosa, curva peligrosa, curva peligrosa. Se viene otra, se viene otra. ¡No! Lo vamos a mantener. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos bien! ¡Vámonos bien! ¡Ahora sí! ¡Apretarla! 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 Venga que sí se puede. ¡Sí lo logramos! ¡Uh! Bien, banco. Nos llevamos 4 mil dolarucos. ¡Uf! Logramos mantenernos entre los primeros y logramos llegar al primer lugar. Bien, vamos a llegar al... Casi, 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 casi. Llegamos al nivel 7. Misión completada. Ok, paramos un poco. ¡Tuneado para ganar! Contestamos la llamada. ¡Oh, colega! ¿Cómo has hecho eso? Tío, incluso cuando fallas a lo grande, no pasas desapercibido. Ja, ja. Amigo, ¿te acuerdas de Brin, no? El tío de la última carrera. Pues no hay quien lo calle. Quiere la revancha. Solo es tú y él. ¿Ves lo que estás consiguiendo, colega? Genial. Va, tío. Muy bien. Tenemos actualización de mapa. Vámonos a él. Ok, ok, ok. Ya tenemos... Otra misión aquí. Creo que sí. Le vamos a dar teletransporte. ¡Qué genial está! Vamos a ello. ¡Vamos a la siguiente misión, brothers! ¡Se está poniendo muy bueno el juego! Y espero no estarla cagando tanto. A ver... Dando turbo. Todavía son fáciles y eso está muy bien. Aguanta, aguanta, aguanta. Tenía que darle comenzar. ¡Puta! Voy que vuelo, voy que vuelo. Adrenalina. Bueno, aquí estás. Venga, fiera. Vamos al lío. Vamos a darle a uno. Que se arme. Uno contra uno. Vamos a mantener la calma. Demasiado se derrape. Demasiado. La estoy cagando. Y la estoy cagando bien. Vamos a tomar por un lote. Vámonos. Tenemos que alcanzarlo. Bien, le di alcance Le di alcance Vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Uy, estuvo cerca, estuvo cerca Vamos Lo tengo cerca, de nuevo, lo tengo muy cerca Estamos a punto de lograrlo No hay momento de cagarla, no hay momento de cagarla Bien, lo conseguí Nos llevamos otros cuatro mil, seis mil dólares Recomendación, recomendación superada Mensaje, bien Oh my gatos Hay que hacernos de mucho dinero Para hacer las mejoras que tenemos que hacerle a nuestro vehículo Para estar Ready para cuando vengan las misiones más difíciles Tío Abril no le hará ninguna gracia Ya me lo veo llorando mientras bebe Tremendo Vale, nos vemos Bueno, brothers Vamos al mapa Y a ver Siguiente misión Tenemos misiones en verde O no Ahorita no tenemos Vamos a Hacer la que tenemos aquí cerca Quemando rueda Esta ya es media Recompensa Corre hasta la línea de meta En un sprint De un lugar a otro Ganará el primero que cruce la meta Vamos a ella Vamos a jugarnos esta otra Bien, vamos Quemando rueda Gana el sprint Con M Vale, tú busca la máxima potencia Y ya estará perfecto Por qué joder Nos ponen siempre atrás La tenemos más difícil Le aceleramos para rebasar Vamos, vamos, vamos Bien, la hice bien Oh, nos pasó Cuidado, con cuidado La voy a tratar de sobrepasar nuevamente Creo que sí Vamos 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 en línea recta No viene curva No veo curva en el minimapa Cuidado con el tráfico Que no me vaya a joder la vida Uy, ese carro estuvo cerca de darme Y de mandarme a volar Cuidado con el tráfico Cuidado con los saltos Cuidadísimo 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 No, no, no No puede ser Venga, no nos pueden ganar No nos pueden ganar Te paso Te paso Te paso Cuánto nos falta Voy 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 Vámonos Falta poco No nos esperemos No nos Si no me pongo las filas Me van a ganar Es lo último Venga, voy Voy Ahora sí Es mi momento Es mi momento Ahí voy Bien Lo logré Uf Nos llevamos Siete mil dólares Nuevo récord personal Velocidad de locos Felicidades Voy intentando yo A ver si te puedo igualar Bien, 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 bien Aquí es de saberle cuándo acelerarle Cuándo pasarle Tío Estamos organizando una carrera en la autopista Es algo serio Tienes que traerte un buen pedido Y haz que Amy te ayude Porque esos tíos no van de farol Nos vemos Bueno, ganamos un trofeo Triple corona Sorry, sorry, sorry Me voy a estacionar por aquí Tenemos otra llamada ¿Cómo? ¿En serio? No hay mucha gente como tú, amiguito Luego hablamos Chao Demonios Qué llamada más rápida Bien, 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 bien Spike, velocidad super contra reloj Menú, reúnete con la banda de Diner Vamos a... A la misión A ver, a ver, a ver Vamos a hacer esta, ¿no? Teletransporte Y vamos a ella Una nueva misión No nos ha ido tan mal Vamos arrancando Bastante bien Hasta el momento Vamos a ver Vámonos a otra misión más Vamos Algo nos van a decir adentro En el restaurante ¿Qué? No, no Déjame que te diga una cosa Derrapar no tiene ningún riesgo ¿Qué? No da subidón Para nada, colega Según quién Hola ¿Tú? Vamos, Amy Échame una mano Me gusta, pero lo odio a la vez Por un lado me duele Oír cuando salta el limitador así Pero... Pero... Sí me da el subidón En el momento justo en el que lo hago Cierto Me piro de aquí ¿Te vienes? Venga Va Va Chao Siéntate, colega Odia los derrapes por una sola razón Es muy malo Hace falta cierta finura Mantener giro y trayectoria con precisión Tienes que aguantar el punto de equilibrio ¿Tengo razón o la tengo? Siempre la tienes La tiene, pero se raya demasiado, ¿sabes? Ah Verás Robin tiene Tiene clase Tiene una mano firme Spike Tira del freno de mano como un chavalín recién salido de la autoscuela Vamos, sabes que no es tan malo, Manu Solo digo que por suerte su viejo está muy forrado, nada más Bueno, ya hemos hablado demasiado Me piro ¿Y desde cuándo eso es un problema? Es un problema cuando estamos aquí hablando del tema en lugar de estar ahí haciéndolo Mira, estoy preparando una movida Nada concreto aún, pero Si te cansas de tanto zen y quieres un poquito de caos Guay Te daré un toque Chao Uf, yo te quisiera dar un toque Mamacita Esta chica siempre se anticipa a tu vas Cuando está cerca siempre pasan cosas Si me lo digas De todas formas Deberías probar a quemar rueda con los tipos de Ventura B Sí Te llamaré Te pondré en contacto con esta gente Muy bien Vamos ganando respeto y eso es muy bueno Vamos a la siguiente misión A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos las misiones activas Tenemos la de Spikey A esa nos vamos Que viene siendo esta hasta acá Lejísimos Nos teletransportamos y nos vamos a la siguiente misión Venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos Contestamos llamada antes de iniciar Perdimos la llamada Un contrarreloj Esta va a estar apretadísima Así que Empecemos El latido de la ciudad Son 16 puntos Tiempo Concentración total Ya la voy cagando de entrada Ya venga, vamos con calma Cuidado Cuidado ese toquecito Casi nos mata Aquí es de aprovechar a toda la velocidad que tengamos Pero con mucho cuidado y concentración Me lo imaginaba No pude derrapar bien Cometí un error Y no quiero que me cueste caro Vamos Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tiene que perseguirlo Cuidado Cuidado Oh Apretadísimo Bro Es Voy Sí Uf Lo conseguí o no Lo conseguí o no lo conseguí Tu tiempo Sí lo conseguí Bien Lo conseguí Iba súper concentrado No quería cagarla Aunque tuve un par de errores Me pudieron haber costado Muy, muy caro Superada Misión completada Bien Veamos que misiones más tenemos Creo que hemos quedado limpios por el momento ¿No? Sí No veo nada más Tendríamos algunas misiones extras Así que A ver, a ver ¿Qué tenemos más por acá? Por acá ya no hay nada Vamos a ir al Al garage A ver qué podemos mejorar Vamos al garage Para terminar ahora Y nos telestraportamos al garage A ver si podemos hacer Algunas mejoras a nuestro vehículo Y ahorita nos hemos quedado sin misiones No sé si tendré que hacer misiones Algunas secundarias Algunas extras por ahí No lo sé Vamos a ver Aquí viene Verde colega Mueve el culo para acá Pa... Bien Actualización de map Esa no es Actualización de mapa A ver... A ver... Ya tenemos otra vez Manu es un trozo de pan Manu es un trozo de pan No lo dudo Pero es un auténtico capullo Es que no le pilles el punto Tía Amy tiene razón Manu viene de un mundo distinto al tuyo Y a veces... Bueno... Igual se pasa un poco Pues que alguien le controle Dice cosas muy desagradables Yo me encargaré Pero recuerda que lo importante es la intención No las palabras en sí, ¿vale? Mira, tengo que irme Si eso, nos vemos en el taller Chao Robin, Spike viene hacia aquí Y ha dicho que tiene algo para mí ¿Puedes venirte? No te lo creas, Amy Te intentaré liar para que le mires a esa centralita barata que se ha instalado Tú tranqui Voy a intentar pasar de él todo lo que pueda Vale, os dejo Chao Spike y Robin, colega Llevan un rollo que ya irás conociendo En fin Qué complicados somos Bueno A lo mejor te vuelvo a ver por el taller, ¿no? Chao Muy bien Terminó el mensaje que nos habían dejado Ya nos mostró la ubicación A ver si tenemos a Spike Mostró la ubicación también Ya la tenemos Ejá Manu Ya lo leímos Este no lo hemos hecho Porque no nos han seguido Escapa de una persecución de dos minutos Ok 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 Ya tenemos Spike Velocidad Termina entre los Tres primeros con Spike Ok Menú Consulta tus mensajes Reúnete con Amy en el garage Bueno Vamos a Y ahora Otra puta llamada Bueno La corté A ver A ver Tenemos que ir al garage Vamos al garage Vamos a ver si podemos reunirnos ahí con nuestra amiga O si no solo vamos a hacer la mejor Vamos a ver No, con nuestra amiga Soy artista Buen trabajo Seguro que te ha llevado todo el día a hacerlo Me parece que solo necesitabas inspiración Hola Hola Ah Como lo llevas Imagina Nakai-san contra Magnus Walker ¿Quién ganaría? Vamos La pregunta es irrelevante Me partes el corazón, chico Eh No No vas a poder liberarte Yo apostaría por Nakai-san Siempre A no ser A no ser que Magnus llevara un RW Entonces la realidad se impone Oye Aprendes rápido Yo Solo quiero Algún día Construir algo La mitad de bien Que Nakai-san ¿Qué te tengo dicho? Nuestro único límite es nuestra imaginación Hablando de limitaciones Le he dado vueltas a qué haría falta para petarlo en el tuneado de un motor Estoy hablando de potencia, lo bestia Es fácil Mucha pasta Y mucho trabajo, nada más Me refiero a cuando nos volvimos tan vagos No nos metimos en esto para relajarnos e ir a lo seguro Piensa un momento En la reputación y la pasta que necesitas para construir un coche así Para eso hace falta dedicación Perdón, tío Creo que la he cagado Sí Este tío está mal Muy bien Ya nos dejaron aquí Para poder hacer algunas mejoras a nuestro carro Nos vamos a lo más importante Mejoras que he hecho Tela de filtro de aire Sistema de refrigeración Colector de entrada Sistema de combustible Inducción forzada Todavía no lo he hecho en ninguno Porque teníamos que llegar a un nivel Espero haber ya llegado También encendido Este es el más normal También los S son los normales Este en culatas tampoco Porque no habíamos llegado al nivel No sé si habremos llegado Así que El nitro Lo tenemos Ya había agarrado nitro Y vamos a empezar a ver si agarramos Los que no teníamos A ver si ya podemos tomar Ya lo podemos tomar En freno de mano Freno de mano Solo podemos agarrar el S Porque tenemos que desbloquear Desbloquea el nivel de Ah, del 18 Ok Entonces, pero agarramos este Por 540 dólares Este En propiedad Tenemos el S El R Y el E Que no lo podemos agarrar Hasta el 47 Vamos a agarrar este Que tampoco podemos Así que tenemos que agarrar El estándar Básicamente Y lo vamos a tomar Mejoritas Que vamos haciendo Ok, ok, ok Que más nos tenemos por aquí Inducción forzada Dice Se nota más A ver, a ver Que dice Diferencia La inducción forzada Puede tener Varias formas Un sobre Notarán bajas En diferencia Turbo Compresor Que tiene a provocar Por solo 100 Yo creo que lo vamos Tomando Nos la vamos jugando Tenemos Tenemos un poco De dinero A ver Encendido En propiedad No Tenemos que hacer Misiones Con Emi No podemos Agarrar ese Todavía Culatas Podemos agarrar Solo la culata A esta otra Y la vamos A meter Ok, ok Tenemos 14 mil Todavía Embriague Que más podemos Agarrar No podemos Agarrar nada más De embriague Con el nitro Como estamos En propiedad Podemos agarrar 4000 Dice Se trata Un nitro Rellenado Por acciones De capacidad Media Se puede Rellenar Con acciones De conducción Represionada Sería bueno Suspensión No podemos Agarrar más Suspensión Tampoco de esto Estamos al Máximo Llantas Podríamos Agarrar Vamos a Agarrar Frenos Todavía No podemos Tomar Frenos En freno De mano Ya lo vimos En este También En sistema De aire No podemos Rápidamente Vamos a ver Tampoco este Todavía Tampoco Wow 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 Inyectores De alta Presta Vamos a Comprarlo Que esto No puede Venir bien Bien No Estamos haciendo Un repaso Porque después Que no se me Vaya a Quedar Nada Y creo Que esto También Me lo llevo Claro Que si Tenemos que Hacer las Mejoras Que se Puedan Árbol Árbol De levas Si 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 Me parece Bien No Ok Nos vamos A llevar El siguiente Nitro Que tenemos Aquí Por 4000 Ok Tenemos A ver A ver Para que ustedes Lo estoy haciendo Para que ustedes Se den una idea Podría hacerlo Fuera De gameplay Pero Me gusta Que ustedes Puedan ver Un poco También Este aspecto A ver A ver A ver ¿Cuál sería? Hay que ser Me gusta Este Con la parte Negra Vamos a Comprarlo Así Bien Para darle Otro toque Otro toquecito Aquí Aquí Todavía tenemos Este lo podemos Mejorar ¿Cuál es la mejora? Me gusta Este de 400 Perfecto Algo más Aquí Oh Excelente Se mira muy bien No Me gusta Así Me gusta Así Me gusta Me gusta Me gusta Esto Todavía No Aquí Aquí ¿Qué le habíamos Puesto El otro Lado ¿De este? Sí Ya lo tenemos Ya está Ya está Tenemos bloqueado Esos otros Así que Bueno Aguanta Ya lo tenemos Así No lo tenemos Que mejorar Bueno A ver Podemos ver Nuestro vehículo Por acá Así Así como Está quedando Así como Lo llevamos Mejorando Ya se ve Bastante Bien Así que Bueno Yo me voy Quedando Hasta aquí Ya llevamos Quiero ver Ya llevamos Bastante De gameplay Aquí Para que Le puedan Echar Un vistazo Al carro Como va Quedando Las mejoras Que le vamos Haciendo De motor Y todo Hay ciertas Misiones Que hay que hacer Para mejorar Ciertas partes Del motor También Y del vehículo Así que Bueno Me voy Quedando Hasta aquí Gracias Por estar Dejando Su like Gracias Por estar Apoyando Comentarios Compartir Favoritos Gracias Ya saben Soy Mr. Brother Tech Y nos vemos En la próxima Bye